¿Qué es el termolipodei? Dentro de la familia de suplementos de Nutrirte encontramos también el termolipodei. Uno de los principales miedos que tienen los pacientes al realizar una dieta para bajar de peso es el tema de sentir apetito. El termolipodei no solamente actúa disminuyendo el apetito, sino que a su vez es insulinotrópico. Esto quiere decir que nos va a mantener los niveles de insulina constantes y por otro lado nos va a ayudar a disminuir las grasas localizadas a nivel del abdomen, que son las grasas más preocupantes en el momento de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Dentro de los componentes del termolipodei tenemos el té verde, el ají y las naranjas amargas. ¿Qué otro efecto tiene que es fundamental en el momento de bajar de peso? Es el aumento de la termogénesis o termolipólisis. Esto quiere decir que nos va a estar aumentando a partir de sus componentes el gasto energético en nuestras actividades, tanto diarias como físicas. Por eso el termolipodei es el complemento ideal en una dieta para bajar de peso. Aprende cómo transformar tus sueños en realidad. Asesora Río Cuarto Córdoba Argentina. Nutrirte Nutrición Avanzada Hace tu pedido 358-418-1812 Hace tu pedido 4-1 Hace tu pedido 158-418-1812 Sonido 5-1 Hace tu pedido 158-17asto Hace tu pedido 158-1812 Y 5-418-1912 Sat ל the�l analysis Y 6eky